El de hoy es uno de los peores terremotos en la historia de Nepal. Ya se han contabilizado cerca de 1.500 muertos y esa cifra aumenta a medida que pasan las horas. El epicentro del temblor de 7,8 grados de magnitud se ha localizado a unos 80 kilómetros al noroeste de Kathmandú y sus efectos se han sentido a mucha distancia. Además de Nepal, hay fallecidos en China, en la India y en Bangladesh. La situación es crítica. Decenas de edificios, como ven en estas imágenes, han quedado completamente destruidos. Miles de personas están en la calle y los equipos de salvamento trabajan ya sin la luz del día en el rescate de supervivientes. El drama crece hora tras hora. Desde esta mañana los socorristas no paran de extraer cadáveres. Más de mil por ahora. La mitad en el valle de Kathmandú, un hormiguero humano. Pero casi todo el país se ha visto afectado. Se da por descontado que la lista de fallecidos seguirá subiendo. Al principio, civiles, policías y soldados han usado sus manos o palas para revolver cada montículo de ladrillos con la esperanza de hallar a algún superviviente. Ya de noche, las excavadoras han entrado en acción. Las réplicas de un terremoto como este, de casi 8 grados en Richter, son también temibles y han producido al menos 14. Tampoco hay un saldo de daños concretos. Algunas calles de la capital están destrozadas por las grietas abiertas durante el seísmo. Numerosos edificios se han derrumbado, algunos en el centro histórico. Los hospitales no pueden atender a todos los heridos. Cientos de personas reciben asistencia en las calles. La población se enfrenta a una situación en los próximos días de escasez de agua corriente y cortes en el suministro de productos y servicios. Con las carreteras bloqueadas, el aislamiento será mayor. Las ofertas de ayuda exterior han comenzado a llegar. Países como la India, Estados Unidos, Noruega y otros se han comprometido a enviar equipos de socorro y dinero.